En este momento estamos arrancando sesiones ordinarias, arrancamos precisamente con el informe de gestión de ejecución tanto de la Secretaría de Hacienda en cabeza de la doctora María del Carmen Muñoz, como también lo debe hacer la doctora Alga Lucía Alfonso en ejecución del Plan de Desarrollo. A partir de ese momento entonces entrarán ya las ejecutorias desde la Asamblea frente a control político en todos los temas que tienen que ver precisamente con las ejecutorias del Plan de Desarrollo, con las políticas públicas departamentales. Es un tema complejo y difícil, miren ustedes, es que la Secretaría de Educación no da la línea educativa, el Ministerio de Educación es el que da la línea frente a las políticas de educación, no sólo del Departamento del Torima sino de Colombia. Adicionalmente, miren ustedes, el tema de los docentes, el centralismo rampea precisamente, le quitaron la facultad a los gobernadores de suplir las plazas, de nombrar docentes, eso lo recogieron desde Bogotá. Ese centralismo sigue golpeando Colombia entera, no sólo en el tema educativo. Nosotros vemos que se hacen grandes esfuerzos en la gobernación del Torima, el secretario, el doctor Jairo Cardona, por cumplir, por avanzar. Sin embargo, en la medida que esas políticas y las ejecutorias no dependen directamente de la secretaría, pues se dificulta tener un buen desempeño. Precisamente dentro de ese desempeño en instituciones educativas, ejemplo en Balema, llevan más de 25 días por fuera de las aulas, por falta de un docente y un rector. Bueno, no es fácil, no es fácil y por supuesto que los ciudadanos, la comunidad, los niños, los estudiantes tienen todo el derecho de reclamar la totalidad de sus docentes, la plantada de docentes. Como lo estoy diciendo, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que las decisiones de nombramiento fueran directamente de la Secretaría de Educación, de la Gobernación del Torima, el Ministerio de Educación tal vez en el mes de abril o mayo del 2016 avanzó con el Banco de la Excelencia en el Ministerio de Educación que obliga a los docentes a registrarse en el banco y desde Bogotá, desde el Ministerio, suplen las pasas que necesitan para la enseñanza de los niños.